Una charla que va a ser el lunes 30, este lunes próximo a las 18.30 en la Sociedad Rural de Jesús Mari, en el auditorio que está en la Tucumán 255. Van a venir tres personas, economistas en su formación, que han estudiado la matriz económica de Córdoba, de la provincia, en lo que es el consumo de combustibles. Y cómo poder transformar esa matriz de combustibles en combustibles bio. Como puede ser el etanol, que es derivado del maíz, o el biodiesel, que es derivado de la soja. También hay una particularidad que van a hablar sobre el biogás. Lo importante es que son tres personas que vienen de afuera del país. Una de ellas está trabajando en todo lo que es la matriz de bioetanol en Estados Unidos. Otro es un economista que está trabajando en Costa Rica. Y es una única oportunidad. Ya el martes se vuelven. Y es muy bueno para que productores de la región, que estén con el tema maíz, inversores, público en general, que quiera de alguna manera interiorizarse, que son las energías bio, puedan ir, charlar con estas tres personas, sacarse dudas. Y me parece que es lo que se viene en adelante en todo lo que es el valor agregado del norte de Córdoba. Recordemos el horario de esta actividad. Sí, vuelvo a repetir, es en el auditorio de Sociedad Rural de Jesús María, seis y media a la tarde, 18 y 30, puntual, vamos a tratar de comenzar, este lunes a la tarde. Jesús María, dentro de su actividad netamente productiva, tiene productores y gente que está mirando con buenos ojos esto, ¿no? Sí, el norte de Córdoba y sobre todo ha nacido aquí de la empuje de los jesús mariense, tenemos alguna planta de biotanol ya en funcionamiento, hay tres plantas de biogás en funcionamiento y el norte de Córdoba también tiene esta predisposición en tener más producción de maíz debido a la rotación que se necesita y al estar lejos del puerto siempre está buscando la oportunidad de valor agregado acá. Y lo importante de todo esto de emprendimiento es que radica la gente en cada uno de los pueblos y genera valor personal en cada una de las personas, no solamente en lo económico, sino también en la formación que se necesita, en ingenieros, químicos, para poder de alguna manera que estas plantas funcionen. En esto decíamos, el público en general puede participar sacándose dudas, muchas veces hay mitos en cuanto a este tipo de producciones nuevas. Sí, ni hablar, a ver, además tenemos escuelas técnicas que ya están de alguna manera produciendo en pequeña escala, en laboratorio, algunos de estos productos, así que es súper interesante que también alumnos y profesores puedan asistir. Gracias.